hola amigos de youtube espero se encuentren súper bien cuando termine este vídeo bienvenidos de nuevo a mi canal para los que son primera vez que me ven mi nombre es marta y yo les traigo en este canal vídeos acerca de las uñas de acrílico de gel, gel de color, decoraciones, etcétera y bueno en esta ocasión les traigo este diseño que aunque no lo crean es hecho con un hilo y tus geles de colores les hice cuatro diferentes diseños hechos con el hilo cuatro maneras diferentes que puedes utilizar el hilo y bueno cómo vas a realizar estos diseños que les voy a poner aquí abajito o aquí arriba pero por aquí en la pantalla se los voy a dejar espero que les guste y si les gusta ya saben no olviden darle like al vídeo suscribirse al canal y también síganme en mis redes sociales para que por ahí podemos interactuar un poquito más espero les guste el vídeo y vamos a empezar lo que vamos a utilizar es primero que nada los colores que decidan usar para este diseño yo elegí en estos tres son rosadito y naranja y un amarillito y todos son colores vibrantes son neones para uno de los diseños para el otro diseño voy a utilizar blanco y negro también necesitan hilo estoy utilizando este color blanco y eso es todo vamos a poner los colores para pintar el hilo estoy utilizando esto que es el papel donde vienen pegado a las formas de escultura y voy a aplicar unas gotitas de los colores que voy a usar aquí tengo preparada una unita y le voy a poner el gel semi permanente color blanco estoy utilizando este del lacquer ahora le voy a poner otra capa de blanco y esta capa no la voy a llevar a curar voy a dejar a un ladito voy a agarrar el hilo y voy a pintar mi hilo voy a pasar el hilo por los tres colores como ven estoy rodando el hilo de arriba abajo y también de un lado al otro para que se empape bien de los tonos ahora el hilo ya pintadito lo dejan caer una uña el hilo debe asentarse perfectamente en toda la uña para que los colores se mezclen con el gel blanco y al momento de jalar se vean los tres tonos y lo van a jalar y luego para hacer tomas de hilo solo de color amarillo lo voy a poner aquí en medio donde siento que le falto pintar y ahora lo vamos a llevar a la lámpara a curar así es como se ve ya una vez que está curado en la lámpara lo pueden dejar así o como yo decidí hacerle le voy a poner cristales o piedras o Swarovski para darle un toquecito de brillito así es como se ve este diseño solo me falta aplicarle el top y estará listo y este es el diseño de fondo blanco con los geles de colores y ahora vamos a hacer un fondo negro con el diseño en blanco ahora vamos a hacer otro diseño con blanco y negro en este le voy a poner capa negra le voy a dar otra capa negro esta no la vamos a curar en lámpara todavía cuando solo van a utilizar un tono como en este caso que estoy utilizando solo el blanco pues de esta manera aplico el color en el hilo van pasando el hilo por la brochita que quede bien empapadito del gel utilizando mi papel de seda voy a cruzarlo porque de esta manera así cruzado lo quiero sentar directamente la uña en este diseño voy a aplicar tres veces el hilo porque quiero que formen como tres pétalos digamos de una flor diferente de diferentes tamaños y de diferentes formas puedo utilizar un hilo nuevo o limpiar su hilo antes de ponerlo otra vez la pintura aquí estoy aplicando el segundo pétalo más chiquito que el primero un hilo más chiquito que el segundo estoy volviendo a pasar donde ya pasaba porque quiero que se marque mucho más el blanco y para que se marque más lo que estoy haciendo es ponerle mucho el blanco al hilo de esta manera solo dejamos caer el hilo pero en forma curva asentamos el hilo y jalamos hacia un lado para hacer la forma que en seguida van a ver yo preparé los hilos de antemano para que sea rápida mi aplicación y no se corra de más el gel que cuando yo lo llevo a la lámpara ya se vea deformen las líneas que ahora voy a hacer si tienen que pintar su hilo con demasiado gel que esté muy bien cargadito como estas gotitas gruesas tienen que verse en su hilo antes de asentarlo voy a asentar mi hilo agarro del mismo tono rosadito agarro del mismo tono rosadito y bueno mis amigos así quedaron estos diseños que realizamos con el hilo este no sé por qué no se ve bien creo que por la luz ahorita se lo voy a poner en una foto y más cerca para que puedan apreciar bien o tal vez es por el color amarillo neón que no se distingue bien este quedó padrísimo lo hice en mate en acabado mate y me encantó se ve muy padre estos los demás son brillosos y bueno son diferentes formas en que ustedes pueden hacer estos diseños con el hilo como les mostré verá primero cruzamos el hilo o si no solo asentamos el hilo que es este caso así lo hice o en líneas verticales de igual manera igualito como hice este en líneas verticales pueden hacerlo en horizontales es cuestión de que echen a volar su imaginación pero con el hilo se pueden hacer muchos diseños muy bonitos espero que les haya gustado este vídeo al final a este pues ya le decidí poner estas hojitas en negro nada más para añadirle un poquito más de diseño pero pues espero que les haya gustado este vídeo si les gustó no dejen de darle like al vídeo dejen sus comentarios y comparten el vídeo si creen que otras personas les puede servir y suscríbanse al canal si no se han suscrito y pues eso sería todo y nos vemos en un próximo vídeo bye